Gracias, señor Presidente. En este mes se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Priativos y como lo hemos hecho durante todos estos años desde esta banca, no queremos que pase desapercibido debido a la importancia que tiene. El tema de este año es sanando corazones y comunidades. Actualmente a nivel de Latinoamérica, Uruguay lidera en la región con aproximadamente el 65% de los uruguayos que tienen acceso a los cuidados creativos, pero este acceso es heterogéneo en todo el país. También los equipos y los recursos materiales y humanos. En Durazno tenemos equipos de atención de adultos, tanto en el sector público como en el privado, con brechas y diferencias que hacen que la asistencia y el cuidado no sea lo mismo para los usuarios. Si bien, de todas formas, los dos equipos han recibido premios del Ministerio de Salud Pública en reconocimiento a la calidad asistencial en 2019 y 2021, dejando a Durazno en un lugar de prestigio, aún falta trabajar mucho más por el principio de justicia social y acceso universal igualitario para todo aquel que lo necesite. Por esto mismo, estamos trabajando en el compromiso de diferentes actores sociales y políticos para que se pueda avanzar más en mejorar la calidad asistencial y en lograr sensibilizar y concientizar a la comunidad que debe formar parte del cuidado de estos pacientes. No alcanzan con los sanatorios, hospitales y profesionales de la salud. Cada vez más nos enfrentamos a escenarios sociales y familiares de alta complejidad y muy carenciados. Se necesitan más manos. De ahí surge la necesidad de que se pueda desarrollar el área del voluntariado. No contamos en Durazno con equipos de cuidados paliativos pediátricos. No hay profesionales aún formados en esa disciplina, pero sí hay personas motivadas para capacitarse, pero luego se necesitarán recursos para armar los equipos. Existen experiencias de complementación en cuidados paliativos en nuestro país, por ejemplo, de adultos en San José, ACE y privado, y en pediátricos en el departamento de Maldonado, ACE, privado y la Intendencia Municipal. Estas unidades son modelos de atención de referencia a seguir. En ellas se logra optimizar los recursos logrando una mejor asistencia de calidad. Estamos esperando que se apruebe la ley de cuidados paliativos. Ya se aprobó por diputados y falta la aprobación por el Senado. Con esta ley podremos lograr y hacer valer el cuidado paliativo como derecho universal. ¿Es posible soñar con un durazno que pueda brindar a su comunidad una asistencia paliativa a adultos pediátricos en forma equitativa? Este gráfico muestra el desarrollo y crecimiento de cuidados paliativos en Uruguay de 2011 a 2021. A partir de 2013 es notorio el cambio que aparece en políticas ministeriales que promueven este crecimiento y ordenanzas y la implementación en el país como prestación obligatoria por parte de los prestadores. Quisiera que estas palabras pasen a ACE, a la Intendencia de Durazno, a la Comisión de Salud de esta Junta y a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. En otro orden, Presidente, vecinos del pueblo centenario, nos hacen llegar una nota donde solicitan... Señor Presidente, ¿puede pedir que hayan silencio, por favor? Porque la verdad es que no se puede ni hablar acá. Vamos a parar en la luz de la palabra, señor Adil. Por favor, silencio. Gracias. Gracias, señor Presidente. Vecinos del pueblo centenario nos hacen llegar una nota donde solicitan la apertura de una calle de 115 metros de largo aproximadamente que se ubica entre los solares QHV 178 y QHV 584. El proyecto ya cuenta con la aprobación del agrimensor de la Intendencia de Durazno, según nos comentaron. Y es de mucho interés darle a los solares mencionados un fin más productivo y muchos de los vecinos que han firmado esta petición se verán beneficiados de una u otra manera. Pido que estas palabras pasen a la Intendencia de Durazno, a la Comisión de Obras de este Cuerpo y adjunto las firmas de los vecinos con la petición. Gracias. Gracias. Gracias.